Pero ahora la tengo en línea a la licenciada, a la psicóloga Daniela Gasparini. Daniela, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka. Hola, Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gusto hablar con vos. Y bueno, para mí también, por supuesto. Más en estos días tan dramáticos, ¿no? Por el caso del chiquito. Y bueno, en tu especialidad, que primero te quiero preguntar un poco qué sería la especialidad tuya como, digamos, vamos con el tema de la problemática de la trata de personas. Bueno, Macu, obviamente que es un tema que conmocionó a la Argentina, no solamente a la ciudad de Nueve de Julio, sino también a toda la Argentina. Me parece que atravesamos un momento de angustia porque son 20 días, más de 20 días sin LOAN ya. Exacto, desde el 13 de junio. Exactamente. Y la verdad es que genera mucha angustia, ¿no? Que ver cómo siguen pasando los días y LOAN siguen sin aparecer. Y esto ha traído también a colación que podamos discutir la problemática de trata de personas en nuestro país. Es una problemática social muy, muy, muy seria, muy compleja. Es un delito federal también. A ver, Dani, disculpame un segundo. Estoy escuchando música y fíjate, por favor. Ahí está. Gracias, gracias. Ahí está levantada. Sí, te seguimos escuchando, Daniela. Bueno, es una problemática social. La trata de personas muy, muy seria en nuestro país. Y es importante que podamos hablar y concientizar sobre esta situación. Yo me dedico, bueno, soy psicóloga y me dedico a la problemática de trata hace 13 años, desde el año 2011, que ingresé a trabajar como rescatista y asistencia a víctimas en el Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Y, bueno, estuve muchos años en la rescate y la asistencia directa a las víctimas de este delito y después coordinando procedimientos, equipos técnicos de rescate en todo el país. Y, finalmente, los últimos años dando jornadas de charlas, capacitaciones, sensibilización dentro de lo que es el Estado y también en escuelas, también en organismos no gubernamentales. Te quiero preguntar, ahí estaba, ahora me enteré como, porque estoy con tu Instagram y estoy poniendo en una foto que vos hablás de, o sea, nos contás, que es uno de los, digamos, de los campos más redituables que tiene la ilegalidad, la problemática de la trata de personas. Y ahí tenés un poquito de música y eso es lo que se está metiendo en el fondo. Pero, bueno, contanos por qué es un negocio. Después, quiero ir a la Argentina. ¿Dónde está? Porque ahora todos estamos hablando de la trata de personas por el caso Loan, pero vos sos una persona que viene estudiando el tema hace muchos años. Bueno, sí, hace muchos años vengo estudiando el tema y además experimentando la problemática en el territorio. O sea, la realidad es que nosotros tenemos este delito impregnado en todas las provincias de nuestro país. Está, lamentablemente, nadie está exento de ser víctima de trata. Esto es una problemática mundial y es uno de los negocios ilegales más redituables a nivel mundial, ¿sí? Junto con el narcotráfico. Y cuando digo esto, estoy hablando de que el rédito económico que obtienen las organizaciones criminales, las mafias de trata de personas, es a partir de la explotación de seres humanos, ¿no? Y esto se logra porque hay desigualdades estructurales, socioeconómicas, desigualdades estructurales de género, ¿sí? Porque hay en los propios países también regiones de extrema pobreza y de mucha vulnerabilidad, donde las organizaciones criminales, por supuesto, van encontrando cómo poder ganarse la voluntad de las personas a través de ofertas laborales engañosas, a través de promesas de dinero, ¿sí? Y finalmente logran engañar a la gente y explotarla. Una de las situaciones que puede darse en este delito, que desde el año 2008 está tipificado en el Código Penal de nuestro país, es la captación, ¿sí? La captación puede darse a través de la oferta engañosa, pero también puede haber una acción de coerción física, de secuestro, un rapto, por ejemplo, ¿no? Hay que ver, digo, en este caso, en el caso de Loan, si efectivamente se comprueba la hipótesis de trata y que fue a través de la desaparición responde, un secuestro, un rapto, y si finalmente tenía que ver con el delito de trata o con otros delitos, que también pueden ser conexos a la trata, ¿sí? Pero, digo, es interesante, ¿no? Porque en realidad no es la modalidad más frecuente armar todo un dispositivo de secuestro, pero sí en las provincias y las regiones más empobrecidas es mucho más fácil también llevar adelante este tipo de acciones, ¿no? Entonces, digo, sobre todo en lugares donde tenés a menos de tres horas... Perdón, pero acá algo falló, ¿no? Porque se hizo muy público y eso les está jugando en contra, si es que fuera un caso de trata, ¿no? ¿Qué opinás? Mirá, hay muchas formas de ver esto, ¿no? Porque en realidad lo que creo que falló es que no ha tomado el caso del minuto cero en la justicia federal, ¿sí? Vos cuando tenés la desaparición de una persona, lo primero que tenés que hacer es denunciarlo porque no tenés que esperar ni una hora, ¿sí? Al minuto de que desaparece la persona ya tenés que denunciar... O sea, en principio se perdió mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo. En tres horas estás en un cruce de frontera, ¿no? Digo, si estamos hablando de un delito de trata o una venta de niños al exterior de nuestro país. Tenés cruces de fronteras en menos de tres horas en tres países diferentes en corrientes. Entonces, es muy importante, digamos, ganar tiempo y son cruciales las primeras horas. Si vos tomás el caso como caso federal y, bueno, activás todas las alertas tempranas rápidamente y la búsqueda se activa, ¿sí? En este caso todo fue con un delay que, la verdad, no puede volver a pasar. Es llamativo. A ver, después volvemos al caso, Loan. Recién decías vos que por ahí toman a las personas o las conardides, etcétera, pero hay muchos casos que nos enteramos de gente, especialmente de mujeres jóvenes, que van a trabajar a otros países y que ahí son secuestrados. Además, ahí vemos casos que yo caso México o he leído en algunos otros lugares que por ahí logran zafar y llaman a la policía y medio como que las liberan. Pero, ¿cómo está ese tema en la Argentina? Esas organizaciones están muy activas, pareciera. Mirá, es muy fácil para las organizaciones criminales hoy contactar a las jóvenes a través de las redes sociales. Hoy por hoy es el método de captación por excelencia. Digo, la mayoría de los casos de mujeres jóvenes o mujeres que son trasladadas de nuestro país a otros países, como es el caso de México, que recientemente se conoció, u otros casos como Italia, bueno, hay más casos, ¿no? En Europa. Bueno, son contactadas con promesas de, bueno, ser bailarinas, ser modelos, ser famosas y finalmente hasta le pagan el pasaje, ¿no? Claro. Porque eso no va a ser un impedimento para ellos. Ellos tienen que garantizarse primero que salgan del país y después que lleguen a destino. Y cuando lleguen, obviamente, se garantizan con ese pago de pasajes una deuda inicial que ellas tienen que saldar, ¿sí? Entonces, muchas veces terminan en prostíbulos, bueno, en bares nocturnos que son facilitadores de la prostitución. Obviamente, esto a veces, la mayoría de las veces no lo saben, pero cuando lo saben no dejan de ser víctimas. Digo, no exime esto, que ellas sepan que van a un prostíbulo en otro país. No exime de responsabilidad a los tratantes, a los proxenetas de la explotación sexual de esas personas, ¿no? Pero bueno, esa es la ley que rige nuestro país. Ahora, es muy fácil hoy porque ellos a través de una plataforma virtual se contactan, las llenan de promesas y finalmente logran ganarse la voluntad de estas personas, ¿no? De sus víctimas. Logran que se trasladen y una vez en el lugar empieza la explotación. ¿Cómo empieza la explotación? Pagando la deuda que tienen primero con la organización, ¿no? Que es el pago de pasajes. Entonces, eso ya les hace ganar tiempo a las organizaciones. Y muchas veces hay muchas dificultades también para pedir ayuda, porque vos te imaginarás que una persona extranjera que no conoce ese lugar, que por ahí nunca salió de su ciudad, de su pueblo, de la localidad donde vivía, y que desconoce las legislaciones que rigen en ese país, difícilmente pide ayuda fácilmente. Y más cuando son delitos donde hay muchísima connivencia. Es decir, en el prostíbulo vos te vas a encontrar con, seguramente, el policía del barrio, ¿no? Que va y consume o cobra la coima. Entonces, eso también genera ciertos resgemores a la hora de pedir ayuda. ¿A quién le van a pedir ayuda? ¿Al policía que va y consume prostitución en el bar, en el prostíbulo, que cobra la coima? Sí, acá estamos hablando de un negocio que funciona porque hay mucho poder atrás y no funcionaría. Es lo mismo que el narcotráfico, ¿no? Claro. O sea que son organizaciones internacionales. Porque supone, si captan o toman a una persona en Argentina, ¿pero esa persona tiene que ir a otro país? O sea, ¿hay una ramificación, una doble organización, digamos, en uno u otro país? ¿O en los dos? Dos cosas. Está muy bien lo que decís. Es un crimen transnacional, un delito transnacional, trasciende las fronteras de los países, porque puede empezar, como hablábamos recién, la captación, por ejemplo, en un país como Argentina y la explotación en otro país como México, o viceversa. Pero también se da dentro de las fronteras nacionales, ¿no? Por ejemplo, en pandemia, acá ha proliferado muchísimo la trata interna, que es el despliegue de la trata dentro de la frontera de nuestro país, incluso dentro de las mismas ciudades. No hace falta que se dé sí o sí la acción del traslado para que haya delito de trata. Eso es muy importante entenderlo porque, para conocer cómo funciona, ¿no? Si una chica es contactada por WhatsApp ofreciéndole a alguien un trabajo, por ejemplo, de barwoman en el sur, y la chica vive en el norte, y bueno, ahí tenés la acción de captar con una oferta engañosa, incluso si le pagan los pasajes, trasladarse desde, no sé, emisiones a Santa Cruz, y finalmente la explotación que se da en el lugar, ¿no? Donde generalmente también son controladas las 24 horas, porque también viven, no solamente son explotadas sexualmente, sino también viven, digo. Eso por un lado. Y por otro lado tenés nuevas formas, ¿no? De donde este delito encuentra también el negocio, que es en la virtualidad. Hoy por hoy tenés un montón de plataformas virtuales, donde no solamente se llega a las personas, incluso a los más jóvenes, a través de juegos como Free Fire o Roblox, ¿sí? Más allá de las redes sociales comunes que conocemos todos y todas, como Instagram, bueno, Facebook, y las redes sociales más personales como WhatsApp, sino que también existen plataformas virtuales de explotación, ¿sí? Que podríamos poner... ¿Son legales esas plataformas? Sí, bueno, OnlyFans es una plataforma de fácil acceso. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, yo no digo que todo tenemos que verlo con los ojos de la trata. Claro, porque, perdón, Daniel, pero un tema que también influye mucho es la belleza de la persona, ¿no? La atracción que tenga esa persona para las demás. Sí, bueno, tenemos estereotipos, ¿no? Y también tenemos también estereotipos de morosidad. Entonces, digo, todo eso puede suceder en una plataforma virtual. Lo que sucede también en la virtualidad es que a veces pareciera menos real y eso no deja de ser menos nocivo, ¿sí? Porque uno de los daños más frecuentes dentro de lo que es la virtualidad es el daño psicológico, y el daño psicológico puede ser letal también. Obvio. Estas organizaciones, en muchos casos, deben ser también organizaciones que tienen que ver con la droga y demás, ¿no? O no, o unos se dedican a la trata y otros se dedican a la droga, por ejemplo. No, son dos delitos que pueden ir tranquilamente de la mano, no necesariamente. Una cosa que te quiero decir también, dentro de lo que es el delito de trata, no solamente se tiene que desplegar una red, ¿sí? O sea, podés, a ver, la trata de personas, conceptualmente, ¿qué es? Bueno, significa la acción de ofrecer a una persona, a un tercero, para ser explotada, captarla, trasladarla, recibirla en el lugar y darle todas las, bueno, lo que se llama la acogida, ¿no? Darle un lugar donde vivir, bueno, la alimentación y demás, a los fines de la explotación. La explotación es la finalidad más frecuente en nuestro país en el delito de trata. La explotación es sexual o es laboral. Son los dos tipos de explotaciones más habituales en nuestro país, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber una red haciendo todo esto, porque tampoco tienen que darse todas estas acciones, ¿sí? Puede haber una sola persona que sea la que te capta, ¿sí? Que se gana tu voluntad o lleva adelante la acción del engaño, ¿sí? Y la que te explota. Tenemos un montón de casos, sobre todo de, bueno, laboral y también de sexual, que hay una sola persona. Incluso ahí debe influir también la adicción, ¿no? Porque por ahí son, si la víctima tiene adicción por las drogas, también tiene ese vínculo de no poder separarse. Bueno, hay muchos casos de explotación sexual, ¿sí? Trata con fines de explotación sexual, que la retribución a cambio es el consumo de pacientes por una cuestión de adicción, ya sea porque la persona era adicta previo a ser captada por la red, o se volvió dentro del marco de su explotación. Entonces, digo, es algo que suele suceder, y lamentablemente sucede también mucho con explotación sexual de jóvenes en calle, ¿sí? En situación de calle. Y después tenés la otra parte, ¿no? De la organización criminal de trata de personas en complicidad o en conjunto con el narcotráfico. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sucede que son dos cosas que pueden ir de la mano tranquilamente, y que también puede traer otro tipo de acciones. Por ejemplo, lo que es el tráfico de estupefacientes, ¿sí? Muchas mujeres jóvenes muy, muy pobres también son captadas para... Como mulas, ¿no? Como mulas, lo que se llama mulas, que bueno, que son las víctimas que trafican o trasladan, porque el traficante es otro, pero si se termina la vulnerabilidad de esta persona, tranquilamente se puede pensar en un caso de trata. Yo he abordado y acompañado a víctimas de las mal llamadas mulas, ¿no? Que trasladaban estupefacientes y que tenían las mismas características que las víctimas de explotación sexual, ¿viste? Y que en ese caso la justicia había determinado que se investigue como víctimas de trata. Pero también tenés muchas personas, por ejemplo, personas trans que están en situación de explotación sexual en calle, que realmente la pasan muy mal y que las hacen vender estupefacientes en el marco de su explotación sexual, ¿sí? Y ahí lo que tenés es en la ley de trata, la ley 26.842, que es para prevenir y sancionar el delito de trata, el artículo 5 que exime de responsabilidad de esa venta de estupefacientes a las víctimas del delito de trata mientras lo hagan en el marco de su explotación. Claro. ¿Hay estadísticas de organizaciones de trata de víctimas más que de organizaciones en la Argentina? Bueno, sí. Hay estadísticas. Desde el año 2008 hasta la actualidad son 20.700 víctimas rescatadas aproximadamente. Pero bueno, esas son las víctimas rescatadas o asistidas por el Programa Nacional de Rescate. Realmente la cantidad de víctimas que hay no se calcula. Claro. ¿Todas se denuncian? ¿Qué estadísticas de denuncias tienen con las desapariciones? Bueno, hay muchos rescates a víctimas a partir de las denuncias, sobre todo de la línea 145. La línea 145 es una línea que se crea en el año 2012 a partir de las modificaciones a la ley y es una línea nacional que es anónima, que es gratuita y que funciona a las 24 horas, ¿no? Muchas de las denuncias, que son muchas más denuncias que las víctimas rescatadas... Por eso, eso te quería preguntar. Ves que hay como un desfasaje entre por ahí... Lo que te preguntaba era si, digamos, en todos los casos, creo que no, en el 100% de las desapariciones se completan el 100% de las denuncias. Y bueno, lo que pasa que ahí, bueno, yo fui desvinculada recientemente del Programa Nacional de Rescate. Sí, lo vi, lo leí en tu Instagram. Sí, estaba a cargo del área de capacitaciones y prevención. Y bueno, lo que veníamos también trabajando y yo venía pensando es esto justamente, ¿no? Que, ¿cómo hacer para que finalmente puedan avanzar en los casos de trata, no? Digo, hay una parte de las denuncias que no continúan, pero que nosotras sí, mientras yo trabajo en el programa, por lo menos, estaba en absoluto conocimiento que todas las denuncias que entran sobre trata van a la justicia, ¿sí? O sea, el programa no se queda con ninguna denuncia. Entonces, digo, ¿qué pasa, no? Que por ahí, bueno, hay algo que se pierde en la investigación o se desestima, o por ahí la falta de interés, digo. Yo igualmente, insisto siempre que llamen a la línea, porque, bueno, ahí nos aseguramos que la denuncia esté, por lo menos se origine la denuncia, ¿no? Sí, sí, que en las estadísticas figure, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí, obviamente tenemos, tenemos, hay una lentitud, ¿no? O sea, yo vengo declarando en los juicios de casos que son de hace 8 o 10 años atrás. Además, es decir, ¿qué pasó todo este tiempo que no se ha avanzado tanto? Tardaron en recolectar las pruebas y las pruebas vos después ves la condena, los alegatos, y decís, ah, pero era lo mismo que ya estaba, o sea, ¿qué hicieron durante todo este tiempo, no? Claro, claro. Y ahí es donde te quedás corto, decís, bueno, listo, terminaron condenando a esta persona que era un eslabón importante, pero evidentemente no era el más importante. ¿Qué pasó con el eslabón más importante? ¿Dónde está? ¿No? ¿En qué avanzado? Claro, probablemente sean los líderes, etcétera, los responsables más importantes. Como que no van más allá, ¿no? Y bueno, claramente esto te demuestra también que hay mucha connivencia, bueno, mucha complicidad, y es lo mismo que nosotros evaluamos y que pensamos a la hora de pensar cómo funciona esta problemática. Claro. No sería tan relituable y no sería un negocio internacional mundial tan grande si no tendría cómplices entre las filas del poder político, económico, institucional, policial, totalmente. Antes de hacerte la última pregunta que es más personal, quiero que le cuentes a la audiencia dónde te pueden encontrar, cuáles son, dónde te encuentran, como para hacerte consultas o para tomar una entrevista. Bueno, mi nombre es Daniela Gasparini, les dejo mi mail, mi mail es licenciada Daniela Gasparini, así todo junto como suena, licenciada Daniela Gasparini, arroba gmail.com, bueno, mis redes sociales Dani Gasparini me van a encontrar en Instagram, bueno, en diferentes redes sociales, así que espero las consultas. ¿Y dónde estás? ¿En qué lugar de físico estás? O sea, ¿dónde te ve la gente? Ciudad de Buenos Aires estoy, pero bueno, mañana me voy a Rosario a dar una charla de concientización allá y para el 30 de julio estaré en Corrientes también, que me acaban de convocar también para darle una charla a la gente. Bueno, qué importante. Este es personal porque te quiero preguntar, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te pasó cuando viste el caso Loan? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Bueno, lo personal, lo profesional es político también, ¿no? A mí todos los casos que se pueden vincular con trata de personas y más si hay, si las víctimas son niños, niñas, me generan mucha angustia. Creo que como a cualquier persona de esta sociedad, lo que pasa que como profesional uno aprende también a disociar y a tener una charla. Pero a vos te parece probable que lo hayan llevado, por ejemplo, que lo hayan sacado del país. Eso sí, lo dijiste en el principio de la nota. A mí me parece que es una hipótesis que no se tiene que dejar de barajar, que es importante pensar que este niño puede seguir estando desaparecido a causa de un secuestro, de una sustracción. No sé si finalmente será a las finalidades del delito de trata, o explotación sexual, o pornografía infantil, o lo que fuera. O simplemente también podemos pensar que no es trata, pero deja de ser menos grave. Pero hay muchos casos de venta de niños, ¿no? Que además hay un vacío legal muy importante que me interesaría introducir. Me parece que es importante que se legisle de una vez por todas la venta de niños, ¿no? Porque lo que tipifica el Código Penal es la sustracción, pero no la mercantilización de las niñeces. Entonces, pensando, ¿no? ¿Pero eso qué significa? ¿Que una persona vende a un chico y no tiene, digamos, no tiene una sanción de la justicia? No. Ah, no se puede creer. Eso es increíble. Es increíble. Bueno, lo que está tipificado, artículo 146 del Código Penal, es la sustracción de un menor de 10 años, y obviamente está tipificada la captación, la privación ilegítima de la libertad, la desaparición, la sustracción de un niño, y la comercialización de ese niño en los fines de, por ejemplo, trata o de nietos conexos a la trata. Pero en sí mismo la acción que mencionamos de la compra-venta de niños no está increíble. Ah, es una locura. Es una locura. Una locura. Así que, bueno, podría estar tranquilamente también un caso de estas características y no dejar de pensar, digo, por más que surjan un montón de hipótesis y que nos genere mucha angustia y que pensemos que puede estar en las peores condiciones que puedes encontrar un niño desaparecido después de tantos días, realmente no podemos dejar de buscarlo ni un solo minuto. No, por supuesto. Lo que a mí, y yo creo que a todos, a la mayoría, nos está ocurriendo es el nerviosismo por el hecho de que con tanta presión que hay de los medios y de la gente, etcétera, 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 el chico no aparezca. Me pongo por un momento en el lugar de quienes lo puedan haber desaparecido y yo digo, o sea, esa presión, o sea, no ejerce en ellos una, o sea, digamos, el tomar la decisión de dejarlo libre. Eso me pone muy nervioso y me parece que a todo el mundo le pasa eso. Sí, sí, bueno, puede tener varios caminos eso también. El silencio hace que haya un montón de chicos desaparecidos que no se saben ni el nombre y no han aparecido. Lo mismo que ha pasado con otros casos de mujeres desaparecidas que, bueno, no todos los casos son trata de personas. Algunos son femicidios y otros son otro tipo de casos, pero bueno, la realidad es que ahí es donde uno se pone en el límite delgado de decir, bueno, cuánto difundimos, cuánto publicamos, cuánto mediatizamos, ¿no? Y yo creo que siempre es mejor que se conozca públicamente un caso que no se conozca porque, digo, las consecuencias pueden ser positivas o negativas, no lo sabemos, pero por lo menos conociéndose el caso estamos todo el pueblo argentino buscándolo, por ejemplo, ¿no? Y no es menor. Por cierto. Licenciada Daniela Gasparini, muchísimas gracias y mucha suerte con las charlas esas que vas a dar en Corrientes y en Rosario. Muchas gracias. Al revés, en Rosario y en Corrientes. A disposición para las veces que sea necesario. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias. Un abrazo. Adiós. Daniela Gasparini, muy interesante lo que cuenta, parece que todo lo que nos enteramos del caso Loan es algo que está instalado en la Argentina y eso es una cosa que es tremenda, ¿no? Y el cuidado que hay que tener, todo tipo de cuidado, cualquier tipo de personas y de cualquier edad, pero en especial con los chicos.